Hola mis serbonautas, hoy les voy a compartir una parte de mi nuevo libro Laberinto de la mente que habla sobre la conciencia ampliada La conciencia ampliada puede generarse en diversas experiencias espontáneas por ejemplo al hacer cualquier ejercicio aeróbico de manera regular se liberan endorfinas, son hormonas que pueden inducir estados ampliados de conciencia y durante esta actividad se puede establecer un estado de flujo estado de flujo es una unidad básica, es como un estado básico de conciencia ampliada en el que el individuo esté completamente enfocado en alguna actividad física esto expande la conciencia más allá de los pensamientos habituales quiere decir, la gente dice, me quedé sumergido en la actividad y no tuve ninguna otra preocupación más que fluir con el trabajo que estoy haciendo generalmente la gente reporta pérdida de sentido de espacio y de tiempo y dice, se me fue el día, ni me di cuenta o no recuerdo quien estaba alrededor estaba sumergido a la profundidad en mi trabajo también la conexión con la naturaleza lejos del ritmo urbano y lejos de los ruidos de la ciudad puede llevar a un estado de contemplación una especie de calma y conciencia expandida actividades como caminatas pueden también inducir estados ampliados de conciencia generalmente los que hacen caminatas largas o maratones o deportes extremos reportan que durante sus mejores actuaciones deportivas o también artísticas como sucede también con los artistas tenían la sensación que podían seguir y seguir y seguir y seguir sin agotarse y cuando les preguntan cuál es la mayor parte del esfuerzo si es el esfuerzo físico o esfuerzo mental ellos reportan que el 90% del esfuerzo es un esfuerzo mental que el 10% lo representa el esfuerzo físico es algo sorprendente considerando que mayoría de esos deportes extremos actos artísticos extremos porque también pueden serlo por ejemplo si tocan una pieza de Rachmaninoff que tenía una mano enorme entonces para cualquier pianista representa un esfuerzo espantosamente extremo y entonces ellos reportan que la mayor parte del esfuerzo es un esfuerzo mental y que cuando entran en la posición de flujo quiere decir que cuando sienten que todo fluye como si fuera saliendo de una fuente digamos fuera del cuerpo y fluye el contacto con el público entonces que podían tocar un día o dos días en un solo pedazo sin descansar o podían correr dos o tres días como lo hacen por ejemplo los Araramuris cuando los Araramuris cazan los venados lo hacen de tal manera que primero buscan la huella del venado y una vez que encuentran la huella del venado entonces lo siguen caminan tras de él tanto tiempo hasta que cansen el venado el venado cae prácticamente muerto de cansancio y van y le cortan el cuello así como cazan no disparan no hacen cosas digamos que les den una posición ventajosa sino que caminan durante muchísimo tiempo tras del animal hasta que lo cansen se pueden imaginar que se requiere un estado ampliado de conciencia no es que cualquiera de nosotros si quisiéramos repetir pudiéramos hacerlo sin entrenamiento con entrenamiento si muy bien perfectamente posible entonces como lo hacen que no se desgastan que primero se desgasta el animal que los Araramuris que lo están siguiendo por algo se llaman Araramuris que son hombres de Dios son personas generalmente muy 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 espiritualizadas para quienes son muy importantes sus vivencias espirituales y también los sueños para ellos los sueños tienen más importancia que la realidad misma entonces es interesante que en estos estados de flujo se generan digamos condiciones para que el cuerpo responda de una manera diferente que no se canse que se desplieguen las endorfinas la dopamina de tal manera que es paulatinamente que el organismo puede aguantar que la persona puede realizar esfuerzos extraordinarios en caso de artes escénicas muchos artistas reportan que se enfocan completamente en una actividad artística al tocar un instrumento musical dirigir o actuar en el ballet o en el teatro experimentando estados de conciencia alterada y un estado de flujo ahí viene una cita hay cierta cosa secreta algo sale emana de mí de mi emoción no de mí sino del sentimiento si le gusta puede llamarlo alma aunque no sé que es el alma pero es una palabra que se utiliza muchísimo sin saber lo que representa realmente este algo déjenme llamarlo alma de momento si les parece bien de repente pone al público en mis manos es un momento en el que lo siento a todos aquí puedo hacer cualquier cosa puedo retenerlos con una notita en el aire y no respirarán porque van a esperar a ver qué es lo que pasa después esto es un gran momento no siempre sucede pero cuando pasa es un gran momento de nuestras vidas esa es una transcripción de una entrevista que le hicieron a Rubinstein un famoso pianista cuando ya tenía arriba de 80 años era muy viejo para ser un pianista el pianista normalmente se desgasta en sus habilidades físicas con la edad pero él a pesar de su edad se tocaba hasta los últimos días de su vida excelentemente bien con una destreza y con una espiritualidad impresionante en sus memorias Rubinstein describe los estados de conciencia ampliada y dice a veces cuando estoy completamente inmerso en la música siendo como si entrara en un estado de conciencia alterado es una sensación mágica y mística como si mi mente se me expandiera más allá de los límites normales la música me lleva a lugares que normalmente no puedo alcanzar es una de las cosas más maravillosas sobre ser un intérprete musical esto lo escribió Rubinstein en 1980 en sus memorias otros artistas reportan experiencias similares cuando pinto entro en un estado que se asemeja a la meditación o a un ensueño parece como si accediera a un reino diferente donde soy capaz de expresar mi visión artística con mayor libertad y fluidez en algún punto entre el principio y el fin de la actuación cruzo una línea invisible hacia un territorio misterioso es un espacio sagrado en el que puedo explotar facetas de la humanidad que normalmente están fuera de mi alcance esto lo escribió Strip la actriz cuando estoy en el escenario interpretando un concierto difícil a veces siento que entro en un trance donde todo fluye sin esfuerzo es una sensación mágica que va más allá de mis capacidades normales esto lo escribió el pianista y director de orquestas Barren Boyne en 2013 al sumergirme por completo en un personaje mi percepción normal de tiempo y espacio y mi identidad se desvanecen entro en una realidad alternativa creada por la obra esto lo escribió Mirren estas experiencias de flujo se denominan también como autotéricas y pueden encontrarse en el deporte también con más frecuencia aparece en los deportes extremos como dijimos los estados alterados de conciencia pueden potenciar la resiliencia en deportes extremos cuando estoy corriendo y alcanzo cierto ritmo entro en una zona en la que siento que podría correr para siempre es como si entrara en un trance en el que nada puede detenerme es una declaración de un deportista Keith Hawkeh los estados de conciencia ampliada pueden maximizar la velocidad de reacciones y coordinación motora y también pueden olvidar por completo la sensación de cansancio o dificultad Hamilton dice en medio de una carrera de fórmula 1 cuando todo fluye a la perfección alcanzo un estado mental de enfoque absoluto en el que los límites normales desaparecen y V. Lay dice he experimentado momentos en competiciones de clavados donde entro en una zona extraña como un trance es cuando logro mis mejores ejecuciones más allá de lo físico completamente absortos en la actividad relajados y bajo condiciones de equilibrio entre el desafío y habilidad de resolverlo se ocurre o se crea la sensación de flujo pasando a ser una experiencia interna profundamente gratificante y podríamos decirlo inolvidable por ejemplo pueden servir experiencias de un pianista virtuoso dejándose llevar por la música interpretando cada nota con maestría o un jugador de fútbol regateando a la defensa en cámara lenta anticipando cada movimiento para anotar un gol magistral en estos momentos desaparecen las distracciones del mundo y los actores se conectan con un estado de plenitud no importan los aplausos ni los premios sino vivir estos instantes de forma plena cuando se genera una retroalimentación interna deseando perpetuar esta sensación el tiempo se dilata los minutos pueden parecer horas no hay cansancio ni duda cada acción parece fluir de forma natural desde el interior del individuo la mente está tranquila enfocada solo en el ahora se alcanza entonces una maestría y control total sabiendo intuitivamente que hacer en cada momento por ejemplo puede ser un estado de flujo cuando un escalador en la montaña profundamente concentrado en encontrar su próximo punto de apoyo se fusiona con la roca en un estado de completa focalización o incluso un programador escribiendo líneas de código en la zona de flujo puede ser absorto en la actividad durante horas o días la neurociencia sugiere que en estos estados se liberan neurotransmisiones como dopamina endorfinas activando los sistemas de recompensa del cerebro generando una sensación placentera donde la actividad es recompensante en sí misma no importan los frutos externos sino la experiencia inmediata pero si piensan que tomando dopamina y endorfinas se establece el mismo estado no es así quiere decir el estado del flujo es una coincidencia de varias características quiere decir el tamaño del esfuerzo que tienen que estar equilibrados con la habilidad y luego estado de profunda relajación concentración y una absorción absoluta con una tarea la sensación de flujo se asocia específicamente con liberación de dopamina en una región cerebral llamada estriado y también se forman correlatos fisiológicos de flujo como liberación de norepinefrina durante el juego computacional inmersivo eso lo reportan otros autores quiere decir que cuando estamos jugando un juego electrónico y entonces también se producen o se pueden producir estos estados de flujo asimismo se ha observado un rol de endocannabinoides que son producidos por el propio cerebro que modulan sensaciones placenteras con relación al ejercicio físico intenso o una actividad cualquiera con gran intensidad y gran esfuerzo visiblemente el flujo activa los sistemas de recompensa cerebral involucrando a diversos neurotransmisores lo cual genera una gratificación interna inherente a la experiencia inmediata más allá de recompensas externas quiere decir es algo que no pueden comprar que no pueden recibir de regalo tienen que elaborarlo como una y compleja experiencia propia se pierde la autoconciencia la mayoría de la gente piensa que hay que ser autoconsciente pero aquí en este caso de flujo se pierde la autoconciencia el tiempo se distorsiona al fundirse el individuo con la tarea por ejemplo los luchadores de artes marciales reportan que se funden su cuerpo se funde con la espada y se sienten como una sola unidad y entonces siempre que haya un equilibrio entre las habilidades y desafíos provocando un ciclo de retroalimentación como si fuera un loop como un círculo de positiva experiencia interna así el flujo demuestra el asombroso poder sobre la mente humana para generar experiencias óptimas la experiencia autotélica de hecho puede suceder en cualquier actividad y es en gran medida un mecanismo psicológico innato en cualquier humano siempre y cuando la actividad no sea aburrida o demasiado desafiante solo así se crea la zona un rango apropiado para creación del flujo de conciencia ampliada pero el flujo no parece ser suficiente como la condición pero el flujo no parece ser suficiente como la condición para todas las actividades específicamente las relacionadas con invenciones que requieren conexión con el inconsciente y esto lo vamos a tratar en el próximo video donde vamos a compartir con ustedes fragmentos de mi nuevo libro que se llama El laberinto de la mente camino hacia una conciencia ampliada soy Vatko Tichapsky y compartí con ustedes la primicia de un fragmento de mi nuevo libro que se va a presentar el día 4 de febrero a las 5 de la tarde en la librería Punto y Coma ubicada en Monterrey en la avenida Garza Sala están cordialmente invitados entrada libre lleguen temprano para agarrar el lugar y ahí van a poder comprar su libro pero también van a poder recibir dedicatoria en su libro y van a poder conversar conmigo sobre las vivencias de la experiencia de la conciencia ampliada sobre las técnicas como se pueden conseguir o como se pueden entrenar y desde luego vamos a hacer una rica discusión el libro lo van a comentar el doctor Jesús Garza Pérez un renombrado psiquiatra y especialista en conciencia y también Sergio M. Martín el editor de la editorial Fuente Original que publicó mi libro están cordialmente invitados los esperamos ver ahí ¿Verdad? Sí Gracias.